Chavales, no me voy a dejar creer, pero en el nuevo evento de navidad del yeti en el bosque Lo he matado y he desbloqueado su traje exclusivo Que solo se consiguen matándolo Las pistas, cada pista te dan mucha experiencia Y también te da mucho dinero Más o menos 50.000 ¿No era? Bueno, no sé Lo que sé 50.000 Vale, bueno, pues lo tenemos por aquí Lo he matado y... Bueno, os voy a decir algunas cosas para que tengáis menos miedo Como lo he tenido yo, yo he tenido muchísimo miedo porque, bueno, es el yeti, ¿sabéis? Entonces, lo que he tenido que hacer es estar buscando pistas Se escucha como un sonido de campana O sea, una campana no Un sonido fuerte y entonces lo vas buscando A mí me han salido más por este lado Todas, creo, me han salido por este lado Y luego, a la noche más o menos a las 00.000 Te aparece una calavera roja y aparece el yeti que es como un juggernaut Está súper blindado Y aguanta un montón y te ataca Lo tenemos por aquí Entonces, al matarlo desbloqueas un traje y creo que te dan dinero Más dinero Pero las pistas te dan 10.000 cada una Pero bueno, gente, eso ha sido todo Me gusta mucho este evento Y hasta la próxima ¡Feliz despierta!